Música Soy Ana Joaquina Vargas, hola mía Soy residente de la montañita Caquetá, ahí donde nací Ahora actualmente vivo aquí en Esmeralda, Caquetá En el estadero Lejanías Me dedico a mis labores diarias, que es en la avícula La granja avícula Ahí es donde yo trabajo con mis gallinas Que es mi empresa En el corregimiento de la Esmeralda no existía El kiosco digital y el internet Muchas veces por el orden público Pero a través del tiempo ya se ha ido mejorando Entonces hemos tenido ese exceso, lo que es cedulares Lo que es ya el kiosco, la comunicación Ya todo ha sido mejorado Cuando recién pusieron el kiosco vive digital en Esmeralda Pues nosotros decíamos que eso era corrupción para los muchachos Que eso no era bueno, que bueno Entonces ella me dijo, no mami, eso es bueno Porque uno hace las tareas, porque uno averigua Porque uno se facilita para recetas caseras, domésticas Incluso para las gallinas, yo vamos y averiguamos Y yo fui Yo antes trabajaba comprando todo lo que era el consumo de alimentación de las gallinas Me salía muy costoso Lo que uno bota, lo que uno tiene por maleza Sirve para el concentrado de las gallinas Que son las plantas que uno muchas veces no tiene conocimiento Y uno va a internet y uno se mira Pero como así que uno no conocía esa receta, cierto Entonces eso es algo muy importante La señal para uno comunicarse es demasiadamente floja, mala Se cae, uno no puede comunicarse Y uno se acerca por medio del kiosco Y uno se comunica con la familia Entonces es algo ya más bueno y más novedoso Cuando mi hija me está Yo me acerco al kiosco y la gestora, la señora que tenemos en el kiosco Ella me enseña prácticamente porque yo todavía me quedo Ella siempre es la que me dice, ve aquí Ella es la que me da las instrucciones para yo averiguar las recetas Ella me colabora mucho, me saca las copias de las recetas Entonces es algo muy importante Necesito crear una cuenta de Facebook Para promocionar lo que son los huevos de mis gallinas El zancocho La gente va a conocer el producto Va a conocer que vivo en un sitio turístico Y que les puedo ofrecer huevos de calidad Gallinas de calidad Para los que vienen a baño, los que vienen a paseo Entonces ellos ya vienen y van a mandar a mí a preparar La comida y les puedo hacer una publicidad mejor a mi negocio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!